El municipio de Cogua celebra sus 408 años en donde desarrolla un programa cultural para todos los gustos, iniciando así desde el fin de semana pasado con un festival de bandas marciales, un encuentro nacional de danzas folclórica colombiana, una exposición de pintura y escultura, y tendrá para el próximo fin de semana, a partir del viernes 24 de agosto, un festival regional de porras, un concierto a cargo de Totó la Mompocina, con la máxima expresión de folclor colombiano. El sábado 25 realizará un festival de cometas y el domingo 26 se llevará a cabo la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. El municipio de Cogua celebra la válida departamental de ciclomontañismo y Día de la Música Campesina. ¡Gracias! 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 Policia zona tan lindo, siempre vivimos muy contentos Policia zona tan lindo, siempre vivimos muy contentos Por los niños de trabajo, casados de la luz a ver En el que yo se lo digo, la vida no se alegrará Suena suena, chica, chica, y no se desentonar Suena suena, chica, chica, y no se desentonar Y yo soy, también quiero ir a la vida Ella es padre de mi vida, siempre vivimos muy contentos Ella es padre de mi vida, siempre vivimos muy contentos Con el que yo se lo digo, siempre vivimos muy contentos Policia zona tan lindo, siempre vivimos muy contentos Por eso mi guitarra, yo no la puedo dejarle Ella acaba con mi princesa, y la tasa de espirituales Suena suena, chica, y no se desentonar Suena suena, chica, y no se desentonar Ella es padre de mi vida, siempre vivimos muy contentos